El senador Madero invoca alusiones personales y tiene prioridad. Con el permiso de la presidencia. Este tipo de intervenciones tratan de generar lecturas, sentidos y truculencias que no existen, que alimentan precisamente conflictos que nomás nos separan y que no abonan a la discusión de fondo de los temas. Yo en ningún momento, ninguna de las decisiones que tomamos es por una presión, sino por una convicción. El diálogo que hemos sostenido con el PRD ha sido diálogo. Nunca han estado condicionados ningún voto en ningún sentido. Son cómo vamos viendo las discusiones, cómo vamos evolucionando en el entendimiento de los problemas que tenemos que votar, que dictaminar. Y la evolución del paso del 40% al 25% se explica simplemente porque son equivalentes en su recaudación. Fue información superviniente la que hace que la estimación del 25% satisface la recaudación esperada en el planteamiento del Ejecutivo desde su inicio. Nosotros queremos lo mejor para México y queremos distribuir las cargas de manera lo más equitativas posible y estamos haciendo un esfuerzo importante para que este diseño obtenga recursos de una manera lo más distribuida y no cargada y no cargada en un solo universo. Ese es el objetivo, esa es la lógica y nosotros estamos argumentando precisamente las razones de fondo por las cuales un tema que creemos que es tan importante debe ser considerado con un 25% de aplicación en el primer año. Esto es bueno para la evolución de la recaudación y también alivia la evolución de las finanzas de las empresas y de la generación de inversión que se pueda dar en el próximo año. Esa es la razón de fondo y no admito ninguna construcción telenovelesca que se quiera armar al respecto. Muchas gracias. 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 Gracias.